El Forcat y la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja abren desde ya el tercer ciclo de capacitación en Mercadeo y Ventas para empresarios y comerciantes que deseen adquirir nuevos conocimientos empresariales y contables para administrar sus negocios, inscripciones gratuitas, contacto al número telefónico que ve en pantalla. En este ejercicio es Mercadeo y Ventas que es la mejor manera de iniciar cualquier unidad productiva. Lo primero que tiene que tener en cuenta un empresario es el mercadeo y de ahí vamos a empezar a generarle mejor conocimiento para poder fortalecer las unidades productivas de los empresarios, de los microempresarios de aquí y poder decir que nosotros contribuimos a mejorar el tejido empresarial del municipio. Este 6 de junio se realizará en expoventos la tercera jornada de capacitación en Mercadeo y Ventas que busca fortalecer las falencias con las que cuentan muchas empresas en la ciudad. Este proceso de formación dará inicio desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Que definitivamente el mejor activo que le entregamos a los emprendedores es el conocimiento. Por eso nosotros hacemos énfasis en que aprovechen ellos, aprovechen todos los ciclos de capacitaciones que se generan, que son ciclos escogidos por ellos mismos. Los temas los escogen los mismos empresarios y emprendedores de nuestra ciudad y nosotros con las necesidades de conocimiento de los empresarios de la ciudad organizamos el ciclo de capacitaciones. Siempre, una vez termine el ciclo, el ciclo siguiente es con lo que solicitan los mismos empresarios de la ciudad. El director del Forcap, Héctor Pineda, invita a la comunidad del Puerto Petrolero que tengan sus ideas de negocio o microempresas para que participen de este proceso formativo este 6 de junio en expoventos. Realmente para hacer la invitación a todos los emprendedores, los empresarios y los comerciantes de nuestra ciudad para que participen este jueves de 8 a 10 de la mañana en expoventos.